Empiezan a tomar posesión los nuevos alcaldes locales en Bogotá en medio de enormes expectativas, polémicas por la demora en la escogencia, recursos legales y muchos intereses políticos. Esa coyuntura nos motiva a analizar la realidad de los gobiernos locales, sus logros, sus deficiencias, sus perspectivas para comprender mejor cómo funcionan y así facilitar la relación de la ciudadanía con sus alcaldías más próximas. De eso nos ocuparemos durante la próxima hora con voces expertas, pero también teniendo en cuenta los testimonios de habitantes de la capital del país. Ya están listos nuestros primeros invitados, así que bienvenidos, bienvenidas. Especiales Ahora, un espacio único en nuestra oferta informativa. De análisis profundo, con datos reveladores y conversaciones con invitados expertos. Especiales Ahora, con Yamit Palacio. Gracias por preferir Canal Capital. Nuestros primeros invitados, y digo primeros porque en este primer bloque nos acompañarán dos y después de una brevísima pausa otros dos invitados. Hablamos con Juan Pablo Beltrán, alcalde de Puente Aranda y encargado también de la localidad de Teusaquillo. Alcalde Beltrán, bienvenido. ¿Cómo le va? A ustedes, muchísimas gracias. Aquí listos para contarles nuestra experiencia y también procesos de mejora para las alcaldías locales de Bogotá. Y Sebastián Saldarriaga es el alcalde local de Ciudad Bolívar y encargado de la localidad de Sumapaz. Alcalde Saldarriaga, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, Yamit. Estoy en propiedad en Sumapaz y encargado en Ciudad Bolívar. Ah, entonces era el contrario. Era el contrario, pero el orden de los factores en este caso no altera el producto. Perfecto. Gracias. Muy contento de estar acá. Gracias. A ustedes, gracias por aceptar nuestra invitación. Y comencemos justamente por aclarar a la gente por qué eso de los encargos. Alcalde Beltrán. Bueno, se acabó la administración de Claudia López. Llega nuestro alcalde, Carlos Fernando Galán, y algunos alcaldes titulares deciden renunciar por proyectos personales, profesionales. Y esta administración muy hábilmente decide encargarnos a nosotros, que ya veníamos con el conocimiento, con el liderazgo de alcaldes locales, de encargarnos de otras localidades. Entre los dos chicharrones, Ciudad Bolívar y Sumapaz, claro que también habrá chicharrones y satisfacciones. Pero ¿cómo fue eso de combinar labores en ambas localidades? Sin lugar a dudas, Yamit, retador. Implica, sin lugar a dudas, también recorrer la extensión de cerca del 82% del territorio en extensión de Bogotá, tanto de su parte urbana como de su parte rural. Dividir los tiempos y trabajar con mucho cariño, creo que es la mejor de las estrategias para poder afrontar el reto. Se gastó los zapatos, sin duda, entre Ciudad Bolívar y Sumapaz, el alcalde. Los zapatos, las botas, la ruana. La ruana, sobre todo la ruana. Veamos, este no es un programa para hacer balances de gestión de las alcaldías locales, se los dijimos a nuestros invitados. Sin embargo, vale la pena preguntarles justo al cierre de su gestión cuál podría ser la principal o las principales satisfacciones, alcalde. Bueno, en Puente Arana tuvimos unos avances hermosísimos y que nos complace. Construimos el primer parque ecológico de Bogotá, el parque Agua Vivo, ubicado en la calle Tercera con 36 en el barrio Bochica Central. También construimos un ecoparque urbano de agricultura urbana en Ciudad Montes. También construimos un salón comunal. Y lo más importante, empoderamos la ciudadanía en procesos sociales, en prevención a las mujeres, en violencia a las mujeres. Proyectos animalistas. Creamos el segundo centro PIVA de Bogotá, protección y bienestar animal para nuestros animalitos. Y dentro de sus satisfacciones, ¿cuáles podría enumerar al alcalde? En Sumapaz, sin lugar a dudas, la importancia de que desde 1986 y por primera vez se hubiese establecido la sede administrativa de atención al público, a los campesinos y las campesinas de la localidad. En este momento estamos en el proceso de construcción de un espacio de sede administrativa que cuenta con más de 5 mil metros cuadrados, adicionales a los 6 mil 500 metros cuadrados de espacio público que se van a habilitar en el corregimiento de Betania. Y esto se complementa con la sede administrativa en la parte más hacia el sur de la localidad, que es la sede administrativa en San Juan, que hay un primer componente ya construido y un segundo componente en este momento en estudios y diseños. Esa es la apuesta más importante que en este momento tiene como resultado este trabajo articulado con nuestras comunidades. Y ya nos contarán ambos cuáles retos quedan para ambas localidades, donde son alcaldes en propiedad y también para aquellas en las cuales han ejercido como alcaldes encargados. Pero bueno, ¿y para qué sirve esto de las alcaldías locales? Una figura que es propiamente de Bogotá. Veamos esta nota de Cristian León que nos aclara varias de esas preguntas. Las alcaldías locales son dependencias de la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales somos además fondos de desarrollo, es decir, tenemos recursos. ¿Qué hacemos? Pues invertimos en la localidad el recurso que nos entrega el distrito a través de un plan de desarrollo local. Esto se organizó mediante la Constitución del 91, luego apareció la ley primera, la primera ley de la era constitucional, es sobre las localidades de Bogotá. Trata de resolver un problema muy grande que tienen las grandes ciudades como esas y es cómo combinar la gestión de toda la ciudad, que es una gestión macro, con la gestión micro, con lo que pasa en las vecindades. Ellos se encargan de manejar el tema del desarrollo y la economía local, de los temas de seguridad y de convivencia, también de planeación, todo lo relacionado con el aspecto del desarrollo y el presupuesto que tienen, de solucionar conflictos locales. También nos permite que las comunidades por lo menos tengan donde a quién buscar en temas policivos, en temas administrativos, en temas de salud, en temas de infraestructura y son los que permiten dar el desarrollo en todos los territorios. Tenemos 20 localidades, cada una con su alcalde y dependiendo de la cantidad de habitantes, de 7 hasta 11 ediles, que somos los ediles los que hacemos el control político al presupuesto del plan de desarrollo que se construye dentro de la localidad con los encuentros ciudadanos y con la comunidad. No es lo mismo la alcaldía local de La Candelaria que cae en un sector turístico y busca fomentar el turismo, el sector hotelero de la ciudad, a lo que puede pasar con SUA o con Engativá, que son localidades donde normalmente la gente se va a vivir. Entonces toca buscar estrategias relacionadas con el tráfico, de cómo mejorar la calidad de vida de las personas. De pronto para los ciudadanos es un término desconocido y son las líneas de inversión. Y la Secretaría Distrital de Planación nos dice en qué podemos invertir en las localidades, dado que Bogotá es una ciudad bastante compleja. Todo está fallando, todo. Hay localidades de un millón de habitantes y esas localidades, pues es imposible que la gente conozca al alcalde local porque el alcalde local no aparece en la prensa, sino cuando roba algo. Cada vez más el alcalde considera que el alcalde local es como su empleado. Es desconcentración y no descentralización. Las figuras de las localidades se quedan cortas a pesar de que tienen un propio presupuesto que se le asigna, pero realmente se quedan cortas en las solicitudes y las necesidades que tiene la comunidad. Porque te recuerdo que cada día las necesidades son más grandes y después de pandemia se acrecentaron muchísimo más. Yo creo que la estructura de las localidades de Bogotá tiene que tener un cambio y el cambio tiene que ser descentralizar las entidades distritales hacia localidades. Aquí las comunidades se quejan mucho porque cualquier trámite que hacen hacia la administración central, pues tiene una demora grandísima. Es mayor el porcentaje de contratistas que de funcionarios de planta y obviamente eso demuestra que sí se requiere una reestructuración administrativa para poder responder de la mejor manera a sus necesidades. Hay problemas relacionados con la legitimidad que tienen los alcaldes locales al no ser elegidos democráticamente, ya que al final lo único que se va a conocer es la decisión que tome el alcalde mayor de Bogotá en la terna que se generan para que estos puedan ser elegidos alcaldes locales. Ahora, un plus es que al final se supone que las personas más capacitadas van a ser las que terminen siendo alcaldes locales porque es por mérito. Sin embargo, pues es muy difícil que a una persona se le imponga un alcalde que es una palabra que es tan democrática, tan popular, de voto, y al final termina siendo pues una elección de la administración. Pero lo que quiere en general el gobierno central es utilizar los recursos que la ley le obliga a transferirlo a los fondos de desarrollo local para complementar los proyectos distritales. Y para no perder la iniciativa que le permite consentir concejales. Que esa es la idea. Vayamos con nuestro primer dato, el que tiene que ver con esa estructura legal, con ese contexto legal que da origen a las alcaldías locales. Veamos, en esa línea de tiempo hay un decreto del 1421 que es el que establece que el alcalde mayor designa a los alcaldes locales. Es un decreto del 93. En el 2003 hay una ratificación legal al alcalde mayor como un funcionario hábil para remover a los alcaldes locales. En el 2004 hay un nuevo hito, se establece un nuevo procedimiento para elaborar las ternas. Y en 2021 se establecen unos criterios de meritocracia y de paridad de género que establecen que 50% de esas alcaldías locales deberían estar ocupadas por mujeres. Ese es el contexto legal en términos muy sucintos para evitar contar toda la estructura legal que da origen a esas alcaldías. Pero, ¿cómo hacerlas más legítimas? ¿Cómo hacerlas más cercanas al ciudadano? ¿Hay algún cambio desde el punto de vista legal que hiciera falta para lograr ese propósito, alcalde? En mi opinión, el contexto regional de Bogotá lo que ha implicado es que la ciudad tome decisiones a la medida de sus necesidades. Estamos hablando de una ciudad cambiante, de una ciudad que tiene más de 8 millones y medio de habitantes y que incluye cada día que sus alcaldes y en general sus juntas administradores locales estén más cercanas a los territorios. Y es más, hoy día ni siquiera, como lo decía nuestro ciudadano, hay localidades que tienen más de un millón de habitantes, como es el caso, por ejemplo, de Ciudad Bolívar. La única manera que el alcalde y la administración se acerque a los territorios es tener presencia permanente, pero a la ciudadanía hay que contarle y hay que explicarle para qué sirve la alcaldía local, para qué sirve su junta administradora local. Es un proceso de capacitación permanente. Y justo para eso es este programa. En segundos, usted me ayuda justamente a responder ese interrogante porque quiero que Juan Pablo Beltrán, alcalde de Puente Aranda y encargado de Teo Saquillo, nos hable de esta línea de tiempo, de si en esa línea de tiempo habría necesidad de un nuevo hito legal justamente para darle mayor legitimidad o darle mayor tracción, mayor capacidad de trabajo a esas alcaldías locales. ¿Haría falta? ¿Usted ya va de salida? ¿Ya puede hablar seguramente con más libertad de algún cambio normativo que hiciera falta para que eso tenga más uñas? Yo estoy 100% seguro que las alcaldías locales en Bogotá necesitan una reestructuración desde el legislativo, donde tengan todas las herramientas, toda la fortaleza institucional para atender las necesidades de la ciudadanía. La alcaldía local es la primera cara del Estado en las localidades de Bogotá. La ciudadanía se acerca a pedir desde un subsidio la poda de un árbol, tapar un hueco y la mayoría de estas solicitudes no le corresponden a las alcaldías locales. Entonces, la ciudadanía se va con una frustración de que no resolvieron la necesidad que tenían en sus territorios. Entonces, para mí la reforma que necesitan las alcaldías locales es descentralizar las secretarías en las alcaldías locales, que la alcaldía local sea la solución de toda la oferta institucional del distrito en el territorio. Muy bien, entonces, ahí están las cosas para las que eventualmente no tiene recursos o potestad de un alcalde local, de acuerdo con lo que nos decía el alcalde Beltrán. Entonces, ahora sí, cuéntame, alcalde, ¿para qué sí son las alcaldías locales? Las alcaldías locales prestan servicios incluso desde la generación de una iniciativa de protección y bienestar animal. Puedes atender perfectamente un operativo de inspección, vigilancia y control en donde estás haciendo control de espacio público, en donde estás haciendo control a los establecimientos de comercio para evitar el consumo y la venta de bebidas adulteradas o bebidas embriagantes vencidas. Es decir, es una gama de servicios impresionantes que tiene el servicio de la ciudadanía, la alcaldía local. Incluso es de conocimiento que se ha dicho que son más de 195 funciones las que tienen cargadas los alcaldes locales para el desarrollo de sus funciones en todo el distrito. ¿Cuáles otras quisiera destacar usted? Bueno, como lo mencionaba el ciudadano y la dilesa que habló, las alcaldías locales tienen muy poco personal de planta. Eso significa que la rotación de tantos contratistas hace que las políticas públicas no sean permanentes en el territorio. Y cada plan de desarrollo distrital y local también modifica las competencias y lo que se destinará al presupuesto de la localidad. Entonces, creo que se le debe dar dientes, fortaleza a las alcaldías locales, hacerlas más robustas en cuanto a personal, personal de planta, personal directivo para poderle responder a la ciudadanía como debe ser. En este mismo espacio, hace unos meses, nos decía un experto, oiga, es que si ustedes se ponen a pensar, esas alcaldías locales podrían encargarse de una población a veces incluso más numerosa que la de ciertas capitales de departamentos. Así que veamos los datos. Esos datos que muestran cuáles son las localidades más pobladas de Bogotá. Miren, por ejemplo, ustedes, Suba, tiene casi un millón trescientas mil personas. Kennedy, más de un millón, un millón treinta y cinco mil. Boza, setecientos veintiséis mil. Ciudad Bolívar. Este dato, el alcalde probablemente lo podría contrastar porque según este dato que tenemos aquí, estamos hablando de seiscientas sesenta y un mil personas. El alcalde mencionó un dato mayor ahorita. Y en Gatiba, ochocientas diecisiete mil personas. Pero verán ustedes que muchas de esas localidades tienen más habitantes que una capital de departamento, por ejemplo, del eje cafetero o del oriente del país. Eso en términos de la efectividad de su gestión, ¿qué significa llegarle a tantos ciudadanos, alcalde? Es un reto enorme. En primer lugar, porque para el ejemplo de la localidad de Ciudad Bolívar, la número diecinueve de Bogotá, tenemos cerca de 75 a 80 ocupaciones ilegales en este momento en las zonas de borde, límites con, por ejemplo, los municipios de Soacha. Una gran afectación en la zona rural de Bogotá que estima prácticamente que hay un gran número de familias viviendo en este momento. Y si usted tiene una ocupación ilegal en el territorio, es difícil llegar con una oferta institucional allí porque ocupan un terreno de manera ilegal e incluso en zonas de difícil gestión del riesgo. Pero no se pueden desatender. No son ciudadanos de segunda categoría. Y es una línea muy delgada en el sentido de que hay que brindarle el acompañamiento porque están situados en una zona de riesgo no mitigable en algunas de las circunstancias, pero también son familias que tienen unas necesidades básicas insatisfechas y que hacen parte del día a día y de la cotidianidad de Bogotá. Veíamos en el mapa y lo podemos ver de nuevo las localidades con una población mayor en Bogotá. Las suyas, Puente Aranda y Teusaquillo, no lo son. ¿Se ve de alguna manera afectado eso, el presupuesto de esa alcaldía en función de la población que tiene? Teusaquillo y Puente Aranda no son las localidades donde más habitan los bogotanos, pero sí donde más están los bogotanos. Recordemos que en Teusaquillo quedan los grandes escenarios de conciertos de Bogotá, Puente Aranda, quedan zonas muy importantes de comercio como San Andresito, la alquería, etcétera, que hacen que haya mucho ciudadano pasando por allí y quedándose en el día o trabajando. Todo este sector donde estamos es Teusaquillo. Trabajan cientos de miles de personas de todo Bogotá. Entonces, el presupuesto de las localidades se basa de las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos que viven allí. Por ende, localidades como Ciudad Bolívar, Suba, tienen mucho más presupuesto que las medianas y las pequeñas como Puente Aranda y Teusaquillo. Puede tener hasta cinco veces más el presupuesto de una localidad central como Puente Aranda y Teusaquillo. Uno puede tener presupuesto, pero ¿qué tanta autonomía tiene un alcalde local para definir en qué se gasta la plata, en qué invierte el dinero? Sí y no. Nosotros estamos arreglados y nuestro propósito es formular, construir el plan de desarrollo local y atender lo que está incluido en el plan de desarrollo local. ¿Cómo se constituye un presupuesto local? Está a través de unos gastos de funcionamiento y unos gastos de inversión. Y estos gastos de inversión, que son categorías que están incluidas dentro de la estructura presupuestal, están atadas directamente a los conceptos de gasto que están incluidos dentro del plan de desarrollo local y a los criterios de viabilidad y elegibilidad de cada uno de los sectores que están aprobados en cada una de estas categorías. Esto quiere decir, se acuerda y se concerta con las comunidades cuál es la necesidad de inversión acorde a las necesidades básicas y satisfechas y también al ejercicio de presupuestos participativos, pero la línea técnica en la mayoría de las circunstancias, por no decir que en todas, la aplican los sectores de cada una de las categorías de inversión. Si estamos construyendo un parque, habrá necesidad de sentarnos con el IDRED para poder concertar los detalles mínimos de la ejecución y construcción de ese parque. Si hay que construir una vía, pues tendremos que sentarnos con la cabeza de sector, con IDU, para poder establecer quién la va a ejecutar, en qué tiempo y de qué forma. Alcalde Beltrán, se dice que hay que construir un plan de desarrollo con la gente y que se define las prioridades de inversión con la gente, pero para que eso sea legítimo, tiene que haber una participación robusta de la ciudadanía en esos ejercicios. Por eso mi pregunta es, ¿qué tanto participa la gente? Así es, hay un acuerdo de Bogotá muy reciente, del año 2022 y del 2023, donde se le hace una reingeniería a los encuentros ciudadanos, que es donde nacen las necesidades de ese plan distrito, perdón, plan local de desarrollo. Y nosotros en el caso de Puente Aranda, por ejemplo, hicimos 28 mesas para consultarle a la ciudadanía en Teusaquillo, se hicieron 15 mesas y ahorita ya se le presentará a los nuevos alcaldes a la JAL, un borrador de plan de desarrollo local con esas necesidades, porque cada localidad es totalmente diferente, es increíble las diferencias entre localidades y entre poblaciones y entre los intereses de los planes de desarrollo local. A propósito de las particularidades de cada localidad, justo quiero preguntar en Sumapaz, porque en Sumapaz tienen una forma de organización campesina y popular distinta a la que tienen otras localidades y las formas de interactuar con esos mecanismos de participación, me imagino que también debe ser distinta. Efectivamente, en Sumapaz, por ejemplo, en torno a la construcción del plan de desarrollo, se utilizó una metodología diferencial, esta metodología diferencial lo que estableció fue a través de visitas casa a casa, tuvimos la oportunidad de visitar el 82% de las familias del territorio que viven en viviendas rurales dispersas y también están agrupadas en centros poblados. Y a través de esta metodología de tertulias familiares o tertulias campesinas es que pudimos recoger las necesidades de nuestras comunidades, llevarlas a unos encuentros por sectores y por organizaciones de la sociedad civil, llevarlos a un segundo momento de encuentros por nodo veredal por cuenca hidrográfica. La localidad 20 de Sumapaz está dividida en dos cuencas hidrográficas, una cuenca que es la cuenca del río Sumapaz, otra cuenca que es la cuenca del río Blanco Guayuriva y posteriormente escalamos a un ejercicio de gran encuentro local. Esa fue la forma en la que tomamos más de 3.500 aportes al interior de la construcción del plan de desarrollo local. Así como un alcalde mayor tiene al consejo para llevar allí las decisiones más importantes en las localidades, hay un equivalente más pequeño que es el de las juntas administradoras locales. Pero ¿qué tanto deciden esas juntas administradoras locales, alcalde Beltrán? Bueno, las juntas administradoras locales tienen un poder muy importante que es el del control político, hacerle seguimiento a las obras, a los servicios, a los bienes, pero también es muy importante aprobar el presupuesto de la siguiente vigencia fiscal. Es decir, que por manos de los ediles y por decisión de los ediles se le puede subir y bajar al presupuesto más para maya vida, al menos para deporte o según los intereses de la necesidad de cada vigencia fiscal. También muy... Pero escúchame, si eso es así, entonces ¿para qué sirve el ejercicio que previamente habían hecho de formulación de un plan de desarrollo o de un presupuesto participativo? Si luego a punta de darle más o menos presupuesto, los ediles pueden frenar esa decisión. Así es, el plan de desarrollo, como lo menciona, es un plan. Ya después es el operativo el que define para la vigencia fiscal cuánto va a tener. El plan de desarrollo genera también un documento plurianual para los cuatro años de presupuesto, que es una proyección, pero dependiendo de los impuestos, lo que le ingresa a las alcaldías locales, así se hace la distribución a cada una de las localidades y se define esos remanentes para qué prioridades van. ¿Y cómo ha sido esa relación con las juntas administradas locales de Sumapaz y de Ciudad Bolívar? Muy cordial. Nosotros hemos tenido cercanía edil-edil y edilesa-edilesa. Lo importante es escuchar cuáles son esos proyectos y esas necesidades del corazón que tiene nuestra junta administradora local. La administración no puede trabajar distante a la junta administradora local. Debemos ser un equipo de trabajo porque de nada sirve que la administración impulse en territorio, programas. Y por otra parte, la junta administradora local está directamente, por decirlo así, hablando elementos que pueden ser o no ser de las realidades de la administración. Entonces, en mi opinión, la relación debe ser fraterna, cercana, por supuesto, de contradicción, por supuesto, de crítica cuando haya lugar a ello, pero no que vaya en detrimento del desarrollo de la localidad. Usted dice que la relación ha sido muy cordial, pero yo tengo que preguntarle algo que han dicho muchos analistas cuando ven la realidad política de Bogotá y dicen, Bogotá vota para alcalde como un voto de opinión, pero a veces hay unas estructuras clientelares y burocráticas que se mantienen a lo largo del tiempo para juntas administradas locales y para consejo. ¿Cómo se puede tener esa buena relación allá sin caer en la politiquería? Yo voy a darle un ejemplo. En Sumapaz, la población aproximadamente es de 5.500 a 6.000 habitantes. Son un total de 1.200 familias que habitan permanentemente el territorio de Sumapaz. De estas 1.200 familias, tenemos una oferta de proyectos institucionales, como por ejemplo, si hay un proyecto de mejoramiento de vivienda, se requieren cuadrillas de trabajo, si requiere equipo de manobra calificada y no calificada, pero también la alcaldía local opera internamente con personal que habita en la localidad. Cerca del 78% de las personas que trabajan como contratistas para la alcaldía local viven en territorio y por supuesto tienen alguna cercanía con un edil. ¿Será eso clientelismo? No. Que lo digan nuestros televidentes. Habitan en el territorio y trabajan y tienen la oportunidad de trabajar en su alcaldía local. Entonces, es el caso particular, por ejemplo, de Sumapaz. ¿Y cómo se puede manejar esa relación, insisto, en las localidades donde usted trabajó sin atender redes clientelares o sin ceder a la tentación de la corrupción? No, mire, yo en Puente Randa y en Teusaquillo tuve la fortuna de contar con 20 ediles y edilesas, todos muy propositivos, cada uno tiene una bandera diferente y con cada uno hicimos una agenda en el territorio, unos enfocados a la seguridad, otros a los vendedores informales. Muchas veces entre ellos chocan las ideas, pero siempre con conciliación, con diálogo, llegamos a un punto de equilibrio, pero se hizo una gran gestión con ellos, porque no es la posición política del edil o la iglesia, sino son los miles de ciudadanos que están detrás de cada uno de ellos. Muy bien, alcalde Juan Pablo Beltrán, alcalde de Puente Randa y encargado de Teusaquillo, gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes y desearle a los nuevos alcaldes y alcaldesas de Bogotá los mejores deseos, las mayores bendiciones, llevar la alcaldía siempre al territorio y responderle a nuestra ciudadanía con eficiencia y oportunidad. Uno no da consejos que no le han pedido, pero si usted pudiera enumerar un reto fundamental de su localidad, ¿cuál diría que es para ese nuevo alcalde? Fortalecer los equipos territoriales, la ciudadanía quiere ver resultados en las calles y necesitamos tener los profesionales siempre en el territorio, limpiando, educando, fortaleciendo, generando redes de seguridad, eso es lo que quieren los ciudadanos. Alcalde Sebastián Saldarriaga de Sumapaz y de Ciudad Bolívar, gracias por haber estado con nosotros y de una vez, si pudiera enumerar algún reto que le quede al próximo alcalde o alcaldesa, ¿cuál sería? Yavid, muchas gracias por la invitación, es una oportunidad perfecta para compartir con nuestra ciudadanía. Uno de los principales retos en Ciudad Bolívar es atender a nuestras comunidades en territorio, atenderlas en los barrios, atenderlas en las veredas, que nuestro campesinado, que la ruralidad, que los grupos poblacionales como nuestros pueblos indígenas se sientan representados en esta atención, acercar esta atención a nuestras comunidades. Y en Sumapaz, creo que también uno de los retos importantes es continuar esa senda de llevar la institucionalidad, llevar el Estado al territorio. Será una tarea que seguiremos haciendo hasta el día en el que el señor alcalde mayor determine que sigue el próximo alcalde local. ¿Qué piensan los ciudadanos, las ciudadanas? ¿Para qué sirven estas alcaldías? ¿Qué tan informados están? Aquí veremos sus opiniones. Pues la verdad no sé de realidad. ¿Qué es? ¿Y que sí sirva? Yo creo que no mucho. Pues la alcaldía local la crearon con el objetivo de que las personas que son elegidas popularmente estén más cerca de la gente para solucionar los problemas, ¿no? Una alcaldía local se encarga de ver por las gestiones de la localidad como tal, sus necesidades, qué apoyo o algo así. Pero en mi modo de ver personalmente, el alcalde de la localidad ni tenemos el gusto de conocernos. Entendería que es una alcaldía más pequeña a la de Bogotá y está sectorizada pues por localidades. Pues es una entidad que no sé si ayude o no. La alcaldía local es para colaborar al pueblo, a los informantes, a los vendedores, a los trabajadores, a gente de la calle, me imagino yo. Tengo entendido que están elegidas por el alcalde y su finalidad es como brindar el apoyo a un sector determinado. Bueno, yo pienso que sirve para mejorar un barrio, para mejoras de trabajo. Debería pues estar pendiente los ciudadanos, colaborarnos, ayudarnos a ver qué necesitamos, qué podemos lograr, las fallas que tenemos como localidad. Esas eran las percepciones de algunos ciudadanos que consultamos para preguntarles, oiga, ¿para qué sirven las alcaldías locales? Alcalde local de Usme, Dorian de Jesús Coquíes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? A Canal Capital y a usted, un gran gusto acompañarlo y estar con usted y compartir esta maravillosa experiencia de haber sido o de ser todavía alcalde local de la localidad de Usme. Ahí ve usted las percepciones de los ciudadanos, cuando ve esas opiniones, ¿qué opina? Bueno, yo creo que la participación y el fomento que tiene uno como alcalde local es la ciudadanía, por lo menos en mi caso personal, yo permanezco en el territorio usmeño prácticamente todo el tiempo, la única forma en que la gente te conozca es saliendo a buscarla, no podemos quedarnos en el escritorio esperando que la gente llegue donde estamos nosotros. Usme tiene más de 200 barrios, Usme tiene 7 UPZs, 14 veredas, pero yo te puedo asegurar que en mi localidad la gran mayoría de personas conocen a su alcalde local por las políticas que hemos implementado en territorio, hemos trabajado en territorio, menos escritorio, más territorio. Le preguntamos a los alcaldes locales que hicieron parte de la primera parte de este programa, ¿cuál probablemente sería su ejecutoria la que más satisfacción le da? ¿Cuál es en el caso suyo? Nosotros hemos trabajado mucho el tema social y el tema animalista y el tema de infraestructura, son los tres grandes pilares de la administración local de Usme. Ahorita mismo tenemos en primera instancia la primera casa de protección y bienestar animal de Bogotá con la primera unidad móvil veterinaria de la ciudad. Hemos invertido siempre en los últimos dos años el 100% de los recursos en la gente, hemos hecho vías, parques, acueductos y demás obras de infraestructura adicional en lo social, hemos trabajado en el fomento de la participación en la Junta de Acción Comunal y en la reactivación de la confianza y la generación y percepción de seguridad en la localidad. Parte del propósito de este programa es hacer pedagogía, decíamos en la primera parte del programa que el presupuesto de esas alcaldías locales proviene de unos fondos de desarrollo local, pero ¿tienen alguna incidencia en cómo se asigna el resto del presupuesto del distrito o no hay nada que uno pueda hacer al respecto? El presupuesto viene de la política social, del CONFIS, ahí por cada distribución de habitantes y de necesidades se distribuye el presupuesto a cada una de las localidades. En el caso de USME, USME tiene un presupuesto para cuatro años de 397 mil millones, alrededor de 110 mil millones de pesos por año, para garantizar con este presupuesto la ejecución del plan de desarrollo local por año. Evidentemente, cada periodo, como te decía antes, cada periodo que termina, cada entidad que ejecute, como en el caso nuestro, el 100% de los recursos, podemos pedir excedentes financieros, que es un recurso que sobra para que cada una de las alcaldías tenga más recursos para inventir en la comunidad. Sigamos haciendo pedagogía. ¿Qué tanto más o cómo más podrían participar los ciudadanos para que esa relación entre la ciudadanía, entre los gobernados y los gobernantes sea más fluida y más efectiva? La administración ahorita mismo tiene un plan muy bonito y muy importante que se llama Bogotá distribuye lo local, que es algo así como preguntarle a los ciudadanos en qué quiere que la administración se gaste el recurso local. Para fomentar esa participación, nosotros trabajamos con la Junta de Acción Comunal para que la información de la alcaldía llegue a las comunidades y participen y sepan en qué se invierten los recursos. Esto es un tema de doble vía. Nosotros como administración tenemos que llevar la política, pero la gente también tiene que ser asertiva, tiene que participar, tiene que buscar información, tiene que escribirse, porque la participación exige que la administración salga a buscar a la gente, pero la gente también tiene que tener ese sentido crítico de querer participar. Bueno, pero cuando a usted le dicen venga y ayúdenos a definir cuáles son las prioridades del presupuesto, le dan una lista, una lista de proyectos. ¿Qué tan autónomo resulta ese ciudadano para decir no, yo prefiero esto, que es un tema de arborización, sobre esto, que es un asunto de más cemento? ¿Qué tan autónomo es si eventualmente el alcalde local o los ediles pueden decirle no, no, venga, vote por esto? Ni el alcalde local, ni el alcalde local, perdón, ni la junta administradora local tiene incidencia en el voto del ciudadano. Hay unos componentes que trae a Bogotá lo distribuido local, en educación, en seguridad, en temas animalistas, en infraestructura, y él escoge y tiene hasta cinco veces para votar por cada uno de esos rubros. Los rubros que ganan son los recursos que va a ejecutar la alcaldía local en este periodo. El periodo pasado de la administración de la alcaldesa, de la alcaldesa Claudia López, se llamaba presupuestos participativos. Ahora se llama Bogotá, distribuye lo local. Por eso la invitación a la ciudadanía es que participe. La votación es muy fácil. Pueden hacerlo incluso a través de vía en línea, de WhatsApp, de Chatico. ¿Y yo qué tengo que hacer, demostrar que vivo en esa localidad? Por supuesto, inscribirte, te hacen proceso de inscripción y ahí mismo aparecen los componentes y comienzas tú a distribuir los recursos locales. La Junta Administradora Local y la Unión Comunitaria también hace que esa votación sea masiva. Por lo menos, si en un barrio, por decirte, en Yomasa, en Santa Leora de Nuzme, la gente quiere que invirtamos en seguridad, pues Junta Unida, la Junta de Acción Comunal puede ir casa por casa a buscar el voto de los ciudadanos para que estos participen y voten. Y nosotros, como alcaldía, llevemos esos recursos a través de un proyecto o a través de un ejecutor para sacar a cabo adelante el proyecto que la ciudadanía ha votado. Alcalde Coquíes, ¿uno puede ser alcalde local de una localidad, alcalde localidad, por ejemplo, en Usme, sin padrino o sin madrina política? Por supuesto que sí. El alcalde mayor de Bogotá es independiente a la hora de seleccionar todos y cada uno de sus alcaldes. No se requiere absolutamente ningún padrino político, ni se requiere de politiquería, ni clientelismo. ¿Ni de concejales que lo abracen? Por supuesto que no, es cuestión del respaldo del alcalde mayor, quien es que dirige la política pública de la ciudad. Solo él define quién está en el cargo de alcalde local. Ahora, hay un proceso anterior que es a través de una terna, que evidentemente las alcaldías locales son una entidad política, pero eso no cercena la independencia y la autonomía de quien ocupa o ostente el cargo. Pero hay un paso nuevo, que es el paso de la meritocracia. Veamos nuestro siguiente dato que tiene justamente que ver con eso. En el proceso más reciente relacionado con las elecciones, con la definición, mejor, con la designación de alcaldes y alcaldesas locales, se inscribieron 2.644 personas, 1.665 hombres y 979 mujeres. Por supuesto, lo obvio de este dato es suponer que más mujeres deberían inscribirse en estos procesos. Pero, ¿cómo hacer más meritocráticos estos procesos para que el alcalde tenga mejores hojas de vida para elegir? Lo ha repetido mucho nuestro secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Este fue un proceso más exigente que los procesos anteriores, porque en este se exigieron requisitos específicos para ocupar el cargo. 48 meses de experiencia, título de peregrado y título de progrado. Quiere decir que en la vigencia anterior no se pedía ningún requisito para que un ciudadano fuera alcalde local. En este momento fue así. Por lo menos en USME se inscribieron 58 personas. Digamos que una participación baja, de acuerdo a los antecedentes de que otras localidades habían tenido más gente. Pero yo creo que la participación es que la ciudadanía debe empoderarse de su territorio. Y para empoderarse de su territorio tiene que tener la confianza de participar en un concurso que indiscutiblemente va a significar un progreso en su vida personal y por supuesto pensar en sus comunidades. Es decir, en sus comunidades. Es decir, su proceso tiene que ser interno. La participación está porque la convocatoria se hace pública. Corresponde al ciudadano creer que tiene el mérito para poder participar. Y no dejarse ponerse a pensar si tiene o no tiene respaldo político. Es un concurso meritocrático donde los méritos tienen, por supuesto, una gran incidencia. Porque el examen que hace la Universidad Nacional es muy severo. Y por eso, de todos esos que se inscribieron, solamente aprobaron el 7% de personas el concurso meritocrático. Entonces, es severo, es bastante exigente el examen. Ya vimos cuántos hombres, cuántas mujeres participaron en ese proceso. Pero, ¿en qué localidades? Veamos en dónde estuvieron los números más altos de personas que aspiraban a ser alcalde de sus respectivas localidades. En Suba, 258 inscritos. En Engativá, 262. En Usaquén, 220. En Fontibón, 217. En Kennedy, 227. Supongo que esto, alcalde, tendrá que ver... No aparece Usme, porque no tiene una... Sí, 58 personas se inscribieron para participar en el concurso, de las cuales, desafortunadamente, no aprobó ninguna persona. Fue la única localidad donde no aprobó ninguna persona. Pues, esperamos ahora que los usmeños y usmeñas participen masivamente en el segundo concurso, que está por abrirse, para, por favor, asumir la rienda de su localidad. Alcalde Juan Carlos Trián, en la localidad de San Cristóbal. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Yamir. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. ¿Cuál diría usted que es la principal satisfacción de su gestión durante estos años? Pues, bueno, estamos felices de concluir precisamente esta semana este ejercicio. Hoy, precisamente, estoy cumpliendo tres años al frente de esta alcaldía local de San Cristóbal. Y, principalmente, creemos que el fortalecimiento de la participación ciudadana. Creo yo que es el gran legado que dejamos en estos tres años de gobierno en esta hermosa localidad de San Cristóbal. Definitivamente fueron muchos los procesos que permitieron fortalecer este tema en nuestra localidad. Principalmente una gran apuesta de nuestra alcaldesa, Claudia López, como fueron los presupuestos participativos. Y prueba del éxito es, precisamente, que nuestro alcalde, Carlos Fernando Lagalán, ha decidido que ese 50% del presupuesto se mantenga en la decisión de los ciudadanos de cada una de nuestras localidades. ¿Y cuál es su principal frustración? Bueno, hay temas que, por supuesto, le generan alguna frustración, como, por ejemplo, el tema de espacio público. Es un tema complejo y, en especial, en el sector del 20 de julio, donde encontramos, especialmente, los días domingos, por las aglomeraciones que se generan, con todo lo que implica el santuario del divino niño Jesús, pues, ha sido difícil. Ha sido difícil porque median unas sentencias de algunas cortes que, efectivamente, le dan el derecho al trabajo a estas personas que frecuentemente nacen estas ventas informales, pero que, por supuesto, nosotros, desde este gobierno, hemos venido construyendo unos acuerdos ciudadanos que permiten regular ese espacio público de manera transitoria. Quisiéramos, en estos tres años, haber concluido muchos más procesos en torno a la organización del espacio público, pero, finalmente, dejamos un proceso consolidado, concretamente, en la carrera sexta de nuestro sector del 20 de julio. Hablábamos aquí con el alcalde local de Usme sobre los mecanismos de participación. ¿Cómo hacer que haya más engranaje, una mejor comunicación, una gestión más adecuada, un diálogo más cercano entre la ciudadanía y la alcaldía local? Con base en su experiencia, ¿qué nos puede decir? Creo yo que es importantísimo hacer un buen gobierno. Cuando uno genera confianza con buenas acciones, con buenas intervenciones, con la materialización efectiva de la solución de problemáticas, eso genera una confianza de la comunidad hacia los gobiernos locales. Y eso, por supuesto, redunda en la participación. Nosotros tenemos, precisamente, el registro de la localidad en Bogotá que más personas participaron en encuentros ciudadanos. Y esa cifra se debe, creo yo, también a la credibilidad que ha tenido este gobierno de la mano de la ciudadanía. Creo yo que cuando somos buenos ejecutores, cuando construimos verdaderas soluciones para la comunidad, esto motiva mucho más a que la comunidad participe activamente y se involucre precisamente en las decisiones, pero sobre todo en la materialización de soluciones para las problemáticas que permanentemente tiene el territorio. Veremos a continuación nuestro siguiente dato, el dato que tiene que ver con las áreas, con las extensiones de esas localidades de Bogotá que a veces podrían parecer inabarcables. Aquí lo tiene el señor alcalde de Usme, está la suya. Tiene una extensión de 21.507 hectáreas. La mayoría, 18.477, son rurales. Las otras localidades con suelos rurales son Ciudad Bolívar, 12.999 en total, de las cuales 9.608 son rurales. Algo parecido sucede, por ejemplo, en Usaquén, donde casi un tercio del total es rural, y Suba, donde también cerca de un tercio del total de la extensión de esa localidad corresponde a predios rurales. Ya hablamos de Sumapaz con el alcalde de allí, donde el total, el 100% de su área es rural. Pero, alcalde de Usme, supongo que eso tiene retos distintos. Es decir, cuando usted tiene que ayudar a resolver problemas de gente que vive en áreas urbanas, en áreas rurales y en áreas limítrofes, hay que atender distinto a esas poblaciones. De acuerdo, y son dos problemáticas y dos localidades completamente diferentes. La Usme Urbana comparte con el resto de la ciudad las problemáticas normales, de infraestructura, malla vial, tráfico, movilidad. En la zona rural, por el contrario, tenemos otros problemas. Tenemos que llegar o llevar a cabo más políticas para tener más placa huella, para que los campesinos puedan sacar muy rápidamente la producción. Usme y Sumapaz se dedican mucho al campesinado. Y como tú lo ves, tiene más del territorio rural. Ahí hay que cenjar una brecha, por lo menos los temas, para que los alumnos de la ruralidad puedan llegar al colegio. Las rutas son a veces insuficientes. Por lo menos... Hay una brecha, entonces. Por supuesto, mira, de la alcaldía local a la última vereda que hay en Usme, hay más o menos una hora y media. Es decir, antes de llegar al Sumapaz. Entonces, si te das cuenta, eso trae consigo que la inversión debe ser mucho mayor. Por eso te decía yo que en mi concepto, el mayor reto que puede haber para las nuevas administraciones es generar mayor recursos y mayor inversión en las localidades, para que con los recursos podamos hacer mayores inversiones en todas y cada una de las comunidades. A mayor dinero, mayor inversión, mayor satisfacción. Pero cualquiera diría, más dinero, también hay mayor riesgo de corrupción. ¿O cómo se resuelve eso? Pues el manejo es autónomo e independiente. Un buen ordenador del gasto, un buen gerente, no debe verse enlobado nunca en un tema de corrupción. En mi caso personal, el manejo de los recursos es totalmente transparente. Y eso lo va uno conociendo y aprendiendo en la calle, en el terreno. Por eso te decía, el mayor reto nuestro es llevar a cabo que todo el recurso que llegue, llegue a la ciudadanía y llegue a las comunidades. A mayor inversión, mayor satisfacción. Ya me cuenta cómo es atender a esa población que está en el borde, que es una población... Porque justo hacia allí quiero ir con el alcalde Juan Carlos Triana, en San Cristóbal. Yo supongo que usted también tiene una población que está en los límites de lo urbano y de lo rural. ¿Cómo se atiende esa población? Pues bueno, concretamente San Cristóbal no tiene zonas rurales. Realmente tiene un territorio bastante extenso de zona de protección ambiental, que es precisamente gran parte de los cerros surorientales de la ciudad. En estos cerros, dos terceras partes corresponden a área natural y solo una tercera parte corresponde a nuestro territorio urbano como tal. Es decir, donde concretamente están ubicados nuestros barrios, pero técnicamente San Cristóbal no cuenta con ruralidad. Es un privilegio que tiene la localidad de Usme, que tiene la localidad de Ciudad Bolívar y que, por supuesto, tiene suma paz. Claro, pero supongo que estar en esos límites de las zonas de protección también supone un reto en términos de evitar, por ejemplo, asentamientos ilegales o ocupación de zonas de alto riesgo. Por supuesto, claro que sí, y sobre todo con la presión que vienen ejerciendo ciertas personas conocidas comúnmente como terreros que precisamente buscan estas zonas periféricas para, pues, de alguna manera evadir los controles de la administración local. En este sentido, nosotros hace tres años precisamente recibimos una localidad con unas ocupaciones previamente establecidas y nos dimos a la tarea de conformar un equipo entre gestores de seguridad, gestores de gestión del riesgo y también, por supuesto, nuestro equipo de inspección, vigilancia y control. Nosotros cada dos días hacemos recorrido por el territorio para verificar que no haya nuevas ocupaciones. ¿Por qué cada dos días? Precisamente porque la ley nos otorga 48 horas para poder levantar un nuevo asentamiento que se genere en unas zonas ilegales y en este sentido, si pasan 48 horas, pues ya prácticamente que este proceso no lo podemos adelantar nosotros como alcalde locales, sino que lo tienen que adelantar las inspecciones de policía, en algunos casos inspecciones de atención prioritaria que son coordinadas directamente desde Secretaría de Gobierno. Por eso la importancia de hacer este control estricto, en especial en la periferia de nuestras localidades, en especial en este borde de cerros orientales que presenta mayor amenaza de riesgo para estas ocupaciones ilegales. Alcalde Coquíes, ¿cómo es esa atención a la población de los bordes, de las márgenes? Es muy complejo. Primero, como te digo, la zona es muy alejada de la zona urbana. Se requiere inversión, como te digo, en infraestructura, inversión en más rutas del SITP. Es indispensable que lleguen más rutas del SITP. Es indispensable también que haya conectividad. Es decir, el sesgo más grande que hoy tiene la ruralidad y el atraso va en su conectividad. Nosotros desde la alcaldía local tenemos un contrato de conectividad, pero no tenemos la suficiente cobertura para llevar todas estas redes de Internet a las 14 veredas. Las últimas veredas que están pegadas al Sumapaz es muy difícil obtener la cobertura. Ningún operador móvil tiene cobertura. Entonces, el mayor reto debe ser, evidentemente, y ahí está lo que tú decías, siempre me quedará en la cabeza que hubiésemos podido hacer un poco más, teniendo más recursos para poder llevar a cabo la conectividad. Durante la pandemia, los muchachos pasaron mucho trabajo, nuestros estudiantes pasaron mucho trabajo por los temas de conectividad rural. Así mismo, el campesinado requiere tener la posibilidad de tener más rutas para poder sacar la producción tanto de leche como de papa, cilantro y todo lo que produce el campesinado rural. Eso es fundamentalmente la tarea más difícil que tenemos los alcaldes con zona rural, porque tenemos diversas problemáticas. Las urbanas, que todos las conocemos, y las rurales, que evidentemente tienen como consecuencia ese dinamismo que tiene el campesinado que requiere más inversión de recursos. Nosotros hicimos como nunca inversiones en máquinas para extraer leche, en elementos para que los emprendimientos rurales puedan salir al resto de Bogotá a vender los emprendimientos, pero soy consciente que aún falta mayor inversión para poder llegar a más comunidades. ¿Cuál es el reto principal del alcalde o alcaldesa que le suceda, alcalde Triana, en San Cristóbal? Pues bueno, yo identifico tres grandes problemáticas que han sido históricas precisamente en nuestra localidad de San Cristóbal. En primer lugar, un tema que por supuesto es en todo Bogotá, el tema de la seguridad, pero que en especial en San Cristóbal, de acuerdo al análisis que hacemos en el Consejo Local de Seguridad que se hace mensualmente, pues un tema que preocupa es la proliferación precisamente de todo el tema del microtráfico, que repito, no es solamente en San Cristóbal, sino en todo Bogotá, pero que en especial esto hace que se aumenten los delitos en nuestra localidad. En especial, si hacemos un análisis del tema de homicidios, pues es importante resaltar que más del 30% están ligados a disputas por territorio y a temas relacionados con microtráfico. Ese creo yo que es uno de los principales problemas que se da en todo Bogotá, pero que por supuesto aquí también en San Cristóbal nos afecta. En un segundo tema, tiene que ver precisamente con el tema de las ventas informales, en especial en el sector del 20 de julio y el sector de la Victoria, que por sus aglomeraciones presenta estas dificultades y en la cual seguimos trabajando en estos acuerdos ciudadanos de la mano de los vendedores informales y de la mano de la institucionalidad. Y en tercer lugar, un tema de ocupaciones ilegales, que como ya lo referenciaba hace algún tiempo, pues fueron heredadas desde la anterior administración, pero que efectivamente nos corresponde como gobierno avanzar precisamente en la recuperación de esos importantes predios de nuestra localidad. Seguridad, informalidad en el espacio público y también la recuperación de tierras ilegalmente ocupadas. Le preguntamos a muchos ciudadanos y ciudadanas en Bogotá, bueno, ¿cuál debería ser la prioridad de su alcaldía local? Esta fue parte de las respuestas que nos concedieron. Primero, salud, que siempre he estado débil y con esta incertidumbre con las EPS, entonces hay que fortalecer la parte de la salud. La salud, la educación, siento que es importante en las localidades y siento que las alcaldías en las localidades no se sienten mucho, entonces para mí la representación debería ser un poco más amplia en ese sentido. Debe ser amigo de los residentes y comerciantes de su localidad y estar pendiente de lo que realmente su localidad necesita. No estar pendiente de si en la alcaldía voy a ser más amigos con el secretario, con el alcal... No, es de la ciudadanía, de su localidad. La prioridad en seguridad y el tema comercial, apoyo a los comerciantes para que la comunidad se vea beneficiada. Organizar realmente el humedal bien organizado, o sea, hacerle cerramiento, acercamiento, señalizarlo, clasificar las especies. Tiene que ir integrado con la salud, sí, con la salud, sí, la educación y el empleo. Usted no ha visto un policía por acá, que uno deje algo, ¿eh? Y entonces la inseguridad, y más que todo, ayudar a la persona de edad. La seguridad después de las nueve de la noche ya se vuelve terrible. Eso es todo lo que... Principalmente eso, y después lo demás viene por sí mismo. Ahí ve usted, al alcalde de Usme, la variedad del abanico tan grande de cosas que cree la gente, de las que debería ocuparse un alcalde y que no necesariamente está habilitado para hacer. Sin duda alguna, es importante previsar que nosotros no tenemos competencias para mejorar el establecimiento o los establecimientos de salud, ni manejamos hospitales públicos, nuestras competencias... O los colegios. Tampoco tenemos absolutamente ningún resorte, porque la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación son quienes llevan a cabo o que tienen por función esa función. En temas de seguridad, sí. Siendo objetivos, nosotros somos el jefe administrativo de la policía de todas y cada una de nuestras localidades. Es decir, tenemos que articularlos con el comandante de la policía para llevar a cabo políticas que permitan tener control del territorio. En eso sí hay que ser enfático, que la ciudad ha venido teniendo un descenso en los límites de percepción de seguridad. Creo que el alcalde ha sacado adelante un plan de desarrollo que se llama Bogotá Camina Segura, donde va a luchar contra la criminalidad y esperamos tener, como todas las localidades, y Juan Carlos, un cordial saludo, sabe que lo que queremos en las localidades es mayor fuerza pública, mayor control de unidades policiales para poder tener control del territorio. A modo de anécdota, Usme es una localidad que supera las 600 mil personas. Tenemos apenas 207 unidades policiales. Es decir, si tú te das cuenta... En los tres turnos. En los tres turnos. Date cuenta que es insuficiente el número de unidades policiales para la custodia de un territorio tan extenso. En la zona rural nos colabora el Ejército Nacional por función directamente entre el Ejército y la policía. Pero evidentemente sí falta más unidades policiales. Parece sencillo y es una solución que todo el mundo dice, pero hay que ser objetivo que es lo que realmente más nos falta. Más presencia policial en el territorio de las localidades. Alcalde de San Cristóbal, escuchó usted las opiniones de los ciudadanos y verá usted que ellos creen que ustedes pueden resolverlo todo. ¿Cómo mejorar esa pedagogía para que los ciudadanos realmente sepan de qué se ocupan los alcaldes locales? ¿Qué deben buscar en las alcaldías locales? Pues bueno, principalmente creo yo que debemos cumplir una labor importantísima de profundizar mucho más en la divulgación de las acciones que adelanta la alcaldía o bueno, cada una de las alcaldías locales. Creo yo que las redes sociales con el auge que han tenido en los últimos años son una gran herramienta para dar a conocer a la ciudadanía la labor que cumple una alcaldía local. sin embargo, creo yo que como todas las alcaldías tienen proyectos bastante importantes, bastante vistosos que simplemente se hacen conocidos en toda la ciudad y que vale la pena en este sentido pues profundizar mucho más en esos puntos importantes que sobresalen de cada una de las alcaldías. Sin embargo, en cada alcaldía asumo yo, asumen unas tareas como por ejemplo aquí en la alcaldía de San Cristóbal que hemos construido videos exclusivamente para cada una de las áreas precisamente contando qué labor desempeña cada una de las áreas de la alcaldía y por supuesto contando cuáles son las metas del plan de desarrollo en las cuales se enfatiza cada uno de esos proyectos. Alcalde de Juan Carlos Triana en San Cristóbal gracias por habernos atendido. A ustedes muchas gracias. Muy amable señor. Le faltaba la pregunta al alcalde de Usme sobre cuál es el reto más importante que tendrá que enfrentar la persona que le suceda. Bueno, yo creo y estoy completamente seguro que el próximo alcalde local de Usme debe trabajar mucho por los barrios, por la infraestructura de los barrios. Usme es una localidad donde todavía hay muchas calles en barro, muchas calles en tierra. Creo que es fundamental y trascendental tener mayor inversión para poder terminar todos esos barrios tan lindos y tan importantes y esa es una de las cosas que evidentemente más me duele no haber podido terminar todos los sectores de la localidad de Usme. Mire, hay un asunto del que hemos hecho énfasis aquí en múltiples emisiones y es que a veces las personas de los barrios más pobres de Bogotá y de las localidades del suroriente y suroccidente de Bogotá con frecuencia respiran el peor aire. ¿Sobre eso quiere comentarnos algo? Desafortunadamente el sur de la ciudad se encuentra el relleno sanitario de Doña Juana. Nosotros estamos también pegados como comparto con Juan San Cristóbal el parque entre nubes digamos que el aire de Usme es un muy buen aire estamos muy pegados al páramo y creo que se respira un muy buen aire y hasta el momento no hemos tenido sendos, problemas ambientales. Nuestra dificultad fundamentalmente es mayores equipamientos mayor inversión en infraestructura y tener la posibilidad de tener un parque muy grande para toda la maravillosa población de Usme. Que se descentralice esa posibilidad de la recreación y del deporte. Usme es una localidad que queda muy lejos digamos que del centro de la ciudad eso trae consigo que necesitemos más recursos más inversión para tener mejores equipamientos para los usmeños. Dorian de Jesús Coquíes gracias por habernos acompañado. A usted Yamit y al Canal Capital muchísimas gracias por interesarse y un saludo a toda la comunidad usmeña y por supuesto a Bogotá. Alcalde local de Usme gracias a Cristian León quien hizo la producción periodística de este especial. Promover la participación ciudadana efectiva lograr mayores niveles de transparencia estimular la meritocracia acercar el poder al ciudadano servir de puente con otras instituciones distritales esos pueden ser algunos de los retos en los que deberán seguir trabajando los nuevos alcaldes y alcaldesas locales si es que queremos un gobierno más efectivo que responda a las necesidades de los gobernados y una democracia fortalecida. Gracias por su sintonía gracias por su confianza hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!